Estamos realizando una actividad dentro de lo que es el marco por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Esta actividad, por decisión del presidente de la organización, Pablo May, sabiendo todas las personas que asisten a nuestros talleres de capacitación en oficios y todas las personas que pasan en nuestra institución, creo que debemos tomar el protagonismo y que sepan que nosotros apoyamos estas iniciativas, apoyamos las luchas, así que decidimos con los compañeros realizar este mural también, aprovechando que quien está realizando el mural es César Portillo, es alumno del taller de carpintería y potenciando obviamente su trabajo para visualizar. Va a haber muchas manos, ¿no?, aquí plasmadas en este mural. Muchas manos de todas las compañeras que trabajan con nosotros y también de aquellas personas que van pasando y se van sumando porque te cuento que están dejando donaciones de ropa y calzado y productos de higiene para las compañeras de Vientos de Libertad que realizan tareas en el territorio con jóvenes que están en situación de consumo problemático. Bien, bueno, ¿cuándo comenzaron con las tareas y hasta cuándo se van a extender? El día de ayer comenzamos con la tarea, queremos agradecerle a la escuela Mariano Moreno y a sus directivos por permitirnos realizar esto. También la idea era embellecer el espacio educativo dejándoles un mensaje por el cual transitan tantos jóvenes. Bueno, de a poco entonces cerrando un año positivo el movimiento solidario Constitución, ¿se puede decir? Sí, 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 la verdad que sí, un año de muchas actividades y actividades que faltan aún por concluir, como es el cierre de los talleres, entregas de certificados, proyectos de cooperativismo y demás. ¿Quiénes están colaborando con el mural en el día de hoy? Colaboran compañeras que trabajan dentro de los diferentes barrios, ya sea comedores y merenderos, de los talleres, están chicas de la cooperativa del taller de costura y otras compañeras que decidieron sumarse. Así que se sigue asistiendo a comedores y merenderos. Sí, eso sí, siempre continuamos desde el lugar que podemos, acompañando con colaboración. Bueno, la gente entonces que quiera saber más sobre el movimiento solidario Constitución, ¿encuentra info en las redes y puede acercarse a la sede también? Sí, siempre estamos subiendo constantemente información a nuestras redes y se pueden acercar a Sarmiento y Eva Perón, que estamos de 9 a 17 horas todos los días.